El viejo refrán que dice, después de la tormenta viene la calma, no aplica para varias familias de la Comunidad Nuevo Israel, quienes, 24 horas después de la tragedia, no olvidan cómo la fuerte corriente del río Asilguate les arrebató lo que con mucho esfuerzo habían construido. Aquí arriba vivimos cuatro y ahí abajo vivía mi hermana con su hijo y su hija. ¿Y a ellas no les pasó nada? No, gracias a Dios no nos pasó nada, salimos a tiempos y nosotros cuando vimos que estaba subiendo el agua fuimos a levantar a los vecinos para que se salieran ellos. Pero ahí lastimosamente que la vecina regresó a traer sus cositas y fue que se derrumbó la casa de ella y fue que se la llevó el agua. La verdad es que nosotros no esperábamos que eso nos llegara a pasar así porque no estamos demasiado cerca de lo que es el río en realidad. Y el problema fue que se inundó todito y no esperábamos sinceramente todo esto. Estamos así, pero gracias a Dios que nosotros estamos bien, ¿verdad? La tormenta tropical Amanda marcó sus vidas para siempre y es que muchos ahora ya no tienen dónde vivir, pero en la tempestad aún logran ver algunos rayos de sol, ya que el presidente de la república les ha ofrecido ayuda para construir sus viviendas. Solo en esta comunidad han perdido 50 viviendas, pero quiero anunciarle a esta comunidad que cada una de esas 50 familias recibirá una inversión de 10 mil dólares para recuperar su vivienda. Las casas se empezarán a construir, no más termine la tempestad. Los pocos habitantes que se han quedado en el lugar para cuidar las escasas pertenencias que le quedan aseguran que esta decisión del mandatario les da un poco de tranquilidad luego de la tragedia. Sí, estamos dentro del plan. Gracias a Dios que él también nos está brindando esta clase de ayuda porque también es Dios quien lo ilumina y quien me ayuda también a él para que nos pueda ayudar a nosotros. Sí, estamos ahí porque fue de que a nosotros se nos derrumbó la casa y aquí esta quedó parada porque Dios lo quiso. La devastación fue enorme, por lo que ahora la comunidad está siendo vigilada por elementos de la Policía Nacional Civil, quienes se mantienen vigilantes de las pertenencias que quedan y del resguardo de quienes se niegan a ir a los albergues. Bueno, en lo que concierne a nuestra unidad hemos estado enfocando cinco elementos por cada sector. Ahora, acordémoslo de que esta comunidad comprende alrededor de doce sectores, no es uno solo, sino que son como doce sectores en todo lo que es la comunidad. No, evacuados no han habido, no los que se dieron el primer día. De ahí para acá, no, unos están lo que es en la casa comunal recuardada y otros están en otras instituciones que han abierto como albergues. No, no ha habido deslizamientos, pero según lo que se está observando, de que como que quiere terminar de caer las tierras que han quedado bastante sueltas. Ahora estas familias necesitan de ayuda, por lo que solicitan alimentos, kits de higiene personal y ropa para niños, jóvenes y adultos. Informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas. Gracias. 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 Gracias.